Música Hola amigos, me llamo Luisa Arroyo Vicenta Soy la comunidad de Apoca Sobre la violencia, sobre el derecho de la mujer, sobre el derecho de la indígena Le doy mucha confianza en esos talleres Porque cuando hay participos siento que vivo Siento que renace de nuevo de mi corazón Me gusta ese taller Me gusta hacer algo por mi comunidad Organizar, a decir mi gente Que ya deje de ser violenta contra la mujer Porque somos mujeres como de defensa, dicen, ¿no? El hombre se cree que es muy fuerte Pero realmente no Porque me he dado cuenta A decir, hombre, soy mexicano, soy más fuerte que las mujeres Pero si comparamos, no es cierto Nadie es fuerte cuando viene una enfermedad Porque los hombres también lloran Porque dicen que no lloran Ahí me doy cuenta Que es tanto mujer como hombre Somos sencilla Nuestro corazón Nuestra cabeza Porque me he dado la oportunidad a participar Me doy cuenta que soy humano Que soy viva Ahora digo que más viva que Como una... Porque antes estaba yo como en cero Que decía siempre Como en cero No sabía nada No sé cómo Hacía preguntas No sabía contestar Pero gracias a Dios Más o menos No voy a decir que sé muchas cosas, ¿no? Pero unos cuantos Que me he quedado aquí Y me he quedado aquí No voy a decir que escribo Claro que si subía a escribir Mucho gusto Escribía Todo eso lo habrá Un día habría a mi nieto Ese libro Este es el libro abierto Que aprendí ahí Es una cosa maravillosa Que he aprendido ahí No voy a decir Como a mí me pasó Aquí un día un domingo Viene mi esposa Viene conmigo ahí Sentado atrás Yo de enfrente No estamos Hablí, hablí, hablí Unos señores Y una señora ¿Qué tanto hace ahí? ¿Dónde vas? Ah, pues un taller Y... ¿Qué beneficio hay? Dicen Pero para mí es importante Porque aprendimos muchas cosas De taller Ahí identificamos Cómo somos No importa que somos indígenas No importa si sabemos leer, escribir o no Pero es importante Aprendimos un poco Las cosas que dice alguien Eso es lo que me gusta ahí Sincero dije Las personas A nosotros Nos han explicado Que tenemos derecho A hablar No sé Porque soy una mujer O porque tú eres mi esposo Me vas a prohibir Que hable yo Tengo que A expresar lo que yo siento Lo que yo quiero Lo que he aprendido Para que si las mujeres Les interesa más eso Porque nuestro pueblo Tiene que cambiar La verdad La verdad se ha cambiado En mi pueblo Las mujeres Para que se ha cambiado Tanto en la escuela Que presidenta Que tesorera Todo eso Como siempre digo Mientras tengo ya vida Aquí estaré apoyando a ustedes Cualquier cosa O mi comunidad Vaya La apoyan Le hecha de la mano Y muchísimas gracias Mi compañera Y compañero otro Y así un saludo A todos A donde va a llegar esto Echen ganas Sé feliz Sé alegre Sonriente Como a mí me dice aquí La sonrisa Pero Siempre ha hecho broma Y gracias a Dios Soy viva Aunque perdí mi familia Siente que perdí todo Pero Dios Está conmigo Así sea Donde quiera Que están compañeras Echen ganas